Música Hace 9 meses se abrió Air Race un rascacielos de 440 metros Y ahora unos meses después ya se está abrando de uno de 530 metros Y por eso hoy te presento Nuevo rascacielos de 530 metros para Monterrey Así que comenzamos Música Este rascacielos se llamaría Tripia o Top 3 Que tendría 530 metros a 610 metros El cual estaría ubicado al lado de Top o Race Y se anunciaría en 2025 o unos meses después de que se termine Race Además su diseño podría ser cilíndrico Y eso sí, según la gente que ha filtrado información Dice que Race deberá ser un éxito en ventas para que este se anuncie Aunque ya están trabajando en el diseño de ella Según lo que se ha filtrado o dado a conocer Seguiremos informando sobre nueva información de esta Y recuerda que solo es un rumor Y ahora sí, dale like, suscríbete y comparte Y sin nada más que decir Nos vemos en otro video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!